Hola a todas, mi nombre es Gloria Vázquez y formo parte del Área de Educación para la Ciudadanía Global de Mujeres en Zonas de Conflicto. El germen del proyecto que os voy a presentar muy brevemente y que se encuentra enmarcado dentro del ámbito estratégico 2, Feminismos y Desigualdades, financiado por la Agencia de Cooperación Extremeña, parte de un diagnóstico de necesidades realizado con la que será la población meta de nuestro proyecto, es decir, con las, los y los agentes claves de cooperación extremeña, con la población universitaria, con el profesorado de educación secundaria y con los agentes sociales de Extremadura. A partir de este diagnóstico se identificó la necesidad de fortalecer los conocimientos y las capacidades feministas en cuatro temas claves sobre los que versarán nuestras actividades. Y estos temas son procesos migratorios, educación para la paz, interseccionalidad y coeducación global. Para alcanzar este objetivo estamos poniendo en marcha cinco grandes bloques de actividades centradas en la formación y en el intercambio de conocimientos. Las actividades se resumen en cuatro formaciones online sobre los temas claves identificados y que os acabo de compartir. Una de estas formaciones está especialmente destinada al profesorado de secundaria, con el objetivo de acercar el marco conceptual de la ciudadanía global a los centros educativos y encontrar así la vinculación con el Plan de Igualdad de Educación de la Junta de Extremadura. Por otro lado, celebraremos dos talleres seminarios que complementarán las formaciones online y que se centran en el aporte de herramientas prácticas para la construcción de ciudadanía global. Estos seminarios se desarrollarán en colaboración con la Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de Extremadura y en colaboración con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Transversalmente, desarrollaremos una aplicación online de diagnóstico destinada al profesorado, con el objetivo de que puedan evaluar y analizar la aplicación del Plan de Igualdad de Educación en los centros educativos de nuestra región. Y con el objetivo de seguir tejiendo ciudadanía, celebraremos un encuentro virtual que hemos llamado Construyendo el Tapiz, con el propósito de construir acciones colectivas que pongan el foco en la inclusión de los enfoques feministas, interseccional y de derechos humanos, así como en la apropiación de los principios de la cooperación extremeña en el interno de nuestras entidades. Por último, y no por eso menos importante, haremos una difusión a lo largo de todo el proceso del proyecto, así como de los resultados y herramientas generadas, que estarán disponibles para que podamos consultarlos. Y nada, espero que las actividades os resulten interesantes y os apetezca construir conjuntamente con nosotras. Para cualquier información, duda o posible vinculación, estamos en Cáceres, en la calle Margallo, encantada de atenderos y de seguir tejiendo conjuntamente con cada una de vosotras.